Estoy leyendo en los últimos días un informe con fuertes críticas al juicio político que está realizando en estos momentos una comisión de la Cámara de Diputados a la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también sobre la falta de independencia de la justicia en nuestro país. El trabajo fue realizado por la Federación Latinoamericana de Magistrados y este informe me hizo reflexionar que cada vez que hay alguna sentencia judicial que no le gusta al poder político de turno ¿qué pasa? Se impulsa un proyecto de reforma judicial. Yo recuerdo que se habló de democratización de la justicia y en realidad lo que quería era una justicia adicta, una justicia dependiente o la reforma del Ministerio Público Fiscal o el aumento de los miembros de la Corte y ahora pasa esto con esta presión por parte de la Cámara de Diputados a ni más ni menos que a la cúpula del Poder Judicial de la Nación, a la cabeza del Poder Judicial de la Nación que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a hablar sobre este tema con un ex camarista penal. Él además fue en varias oportunidades presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y también fue presidente de esta Federación Latinoamericana de Magistrados. Estamos en comunicación y vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Camino que hace tiempo que no charlábamos desde que se retiró de la justicia pero gentilmente nos atiende. Doctor, ¿cómo anda tanto tiempo? Hola Manolo, ¿cómo anda? Bien, gracias por atendernos como siempre doctor. Y queríamos preguntarle esto, ¿no? Vamos a hablar de las elecciones de magistrados, vamos a hablar de la presión a los jueces, el no respeto a las instituciones, pero fundamentalmente esto que está pasando ahora actualmente con el tema del juicio político a la Corte y esta presión por parte del poder político a los jueces de nuestro país, ¿no? Sí, sí, esto no es nuevo, ¿no? No. Como dijiste en la presentación, cada vez que hay un fallo que no gusta al poder de turno, al poder político en esta época, o se amenaza o se lo persigue, o se lo trata de desprestigiar, como siendo arriba, o loco, por este, por el, por el, por el, no le gusta como más a la, la investigación y, ¿no? Ellos, este, avanzan sobre estas cosas, ¿no? Sí, lo estoy perdiendo un poquitito, quédese quietito, así no, así no. Estoy quieto, estoy quieto. Y, doctor, cuéntenos, porque, este, a ver, he hablado con muchos magistrados y todos opinan lo mismo, que es una barbaridad que se estén juiciando a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellos dicen por distintos motivos, pero la realidad es porque no les gusta la redacción de los fallos, ¿no? Lo que se está intentando es un desprestigio de la Corte. Ellos saben, saben, porque no tienen los votos y no los van a tener, y el número es suficiente para poder llevar adelante este juicio político, saben que esto no va a prosperar. Pero lo que buscan, y por eso lo mantienen durante un tiempo, es el desprestigio y debilitar a la Corte en alguna medida. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, yo presumo, esta es una presunción mía, que son todas las causas contra la vicepresidenta. Llegan a la Corte y, si es posible, la echan para poner una cortadita, pero si no, tienen una Corte con desprestigio social, y esto es lo que se está buscando. Ahora, yo estoy siguiendo, y medio por televisión, todas las jornadas de la Comisión de Juicio Político, y realmente, Marcelo, es lamentable, es lamentable escuchar, no solamente los temas, enjuiciar nada menos que a la Corte Suprema por un problema de la obra social. Es increíble, ¿no?, que la mayor instancia judicial esté siendo imputada por un desmanejo supuesto en la obra social. Habría que, entonces, quitar al gobernador de la provincia de Buenos Aires por las obras sociales o por los hospitales, que son desastrosos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, aparte, pretender atacar a la Corte Suprema por el contenido de una sentencia, sentencia que ellos pretenden juzgar en la comisión, porque están tratando de averiguar el cálculo, si el cálculo se hizo bien, si no se hizo bien, si correspondía. Esto no es una materia que deban intervenir, ¿no?, cuando se trata de ver un fallo judicial, nada menos que la Corte Suprema. Entonces, todas estas cosas son, yo te diría, para no ser remunerado, es un mamarracho. Este juicio político es un mamarracho. Como tantas cosas que están sucediendo con la justicia, precisamente por eso, Marcelo, la FLAB y el Instituto Banzer, Tiro Banzer, del Comisión de Abogados de Nueva York, han organizado en México, y esa fue la reunión que yo tomé el otro día, han organizado en México una reunión para que expongamos cada uno de los países la situación de independencia de su país, ¿no? Y yo decía que en la Argentina tenemos todas las garantías para ser independientes de los jueces dadas por la Constitución. Y esas garantías un poco han permitido o han sido un vallado para los avances que se pretende desde el poder político. Sin embargo, notan que no son suficientes. ¿Por qué este ataque a la Corte Suprema? ¿Qué es un ataque al poder judicial entero? Porque desprestigian a la justicia. No hay forma, no hay forma, no hay ninguna garantía que sea un vallado cuanto esto, cuanto el poder legislativo llevan adelante también. Claro, claro. Doctor, y usted sabe que hay muchos cuestionamientos. Yo he hablado con algunos colegas de la doctora Ana María Figueroa y en voz baja me dicen mira, es una magistrada que no tiene dignidad, que no tiene escrúpulos, que es una desubicada. Yo, en lo personal, la tildaría de la primera jueza de la Cámara de Casación Penal Federal Ñoqui ocupa porque está usurpando su despacho sin tener que hacerlo. A ver, el deber de un magistrado, usted corríjame, pero es conocer un expediente, participar de audiencias, realizar acuerdos, fallar, fundar sus sentencias y, por supuesto, firmar todas las decisiones jurisdiccionales que adopta. Y ella decidió no hacer nada de esto, simplemente cobrar el sueldo. Así que realmente es una jueza Ñoqui. ¿Usted qué opina de ella? Mire, lo de la jueza Figueroa se enanca perfectamente con el juicio político a la Corte. Esto muestra una vez más el interés el interés de este gobierno de tener jueces adictos. La actitud de la jueza Figueroa por principio va contra la propia Constitución. La Corte de la Corte manda que a los 75 años, como sucedió a todos, no tengamos que ir. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo vergonzosamente, vergonzosamente digo porque están tratando de que continúe en esta situación que usted decidió muy bien Marcelo como una Ocupa porque se ha quedado sin algún respaldo jurídico ni siquiera un respaldo reglamentario porque el reglamento fue modificado se queda, no firma, mantiene los expedientes en su poder ha dejado la presidencia de la casación y no se sabe qué está haciendo ahora. Sin embargo, sin embargo, se mantiene porque desde por supuesto desde el Poder Ejecutivo están alentando y seguramente también parte del Poder Legislativo del Senado están alentando que se mantenga para lograr un acuerdo. Pero cuando logre un acuerdo ya dejó de ser jueza y está totalmente legitimada. Mire, los jueces nos legitimamos a través de la independencia. Eso es lo que legitima a los jueces, ser independientes. ¿Cómo alguien puede pensar que esta jueza va a poder ser independientes involucrada no solo la vicepresidenta sino alguien ha llegado al gobierno? Si desde el gobierno proclaman como nunca lo han hecho con nadie para que se quede. Fíjese, es importantísimo la expresión. Importantísimo me refiero a tu presidencia, la doctora y el doctor y ellos también le habían pedido que se formar la constitución cuando cumplan 75 años. Lo pidieron antes de cumplir. Bueno, llegó el momento, no se lo dieron, no lo hicieron y lo trataron y cesaron automáticamente. Y dos jueces de un gran prestigio de la casación. Ahora, esta señora ha decidido que ella es distinto de los demás. Que los 75 años, que es el límite que es tajante porque la constitución así lo marca, no es para ella. ¿Por qué? Porque cuenta con el respaldo de la vicepresidenta. Yo creo que si logra que le den el acuerdo primero va a ser un acto ilegal, va a ser una jueza sin ningún respaldo legítimo, pero aparte yo creo que los fiscales en todas las causas donde esté involucrada la vicepresidenta fundamentalmente la van a recusar porque no puede actuar en esas causas, no están en condiciones de actuar en esas causas si con esta situación que han creado y que ha creado desde la vicepresidencia. Doctor, la última porque lo estoy perdiendo un poco cada tanto. El próximo 19 de octubre hay elecciones en la Asociación de Magistrados ¿sigue teniendo vínculos con sus ex-colegas? Va a ser candidato a presidente de la lista Bordeaux que es la que usted siempre integró el doctor Andrés Basso uno de los jueces de Comodoro Pipe que formó parte del tribunal que condenó a la vicepresidenta por corrupta. Yo le aviso que si quiere hablar por teléfono con él tenga cuidado de lo que dice porque tiene pinchado el teléfono. Me imagino y me alegro mucho sobre un pendiente va a ser una gran elección va a ser un gran presidente de la asociación. Lo estoy perdiendo mucho doctor le mando un abrazo grande gracias y la seguimos en cualquier momento que tenga un lindo domingo. Gracias Marcelo Hasta luego. Chau. Chau.